Vais a alucinar con lo que he conseguido y es que el día de hoy vamos a buscar el cromo más caro de toda la historia Y es que chicos, indagando un poco por internet encontré estos cromos que estaréis viendo por pantalla Que actualmente son los más caros de todo el mundo Y bueno, como habréis visto, el cromo más caro de todo el mundo es el de Maradona El debut de Maradona con la selección argentina Que precisamente le hicieron un cromo pero no llegó a jugar el mundial Por eso es tan exclusivo, pero también hay otro de Leo Messi que también estaréis viendo ahora mismo Y que posiblemente esté en alguno de estos sobres de aquí Y os preguntaréis que por qué tan caros estos sobres, ¿vale? Porque, bueno, ya estoy viendo por aquí que son del 2008-2009, ¿vale? Uno de 2008, otro de 2009 Y aquí pone que cuesta 50 céntimos, o sea, 50 céntimos de euro que es básicamente nada Y este, inclusive, más barato que ya estáis viendo por aquí Costaba 15 céntimos de euro, o sea, que con un euro te podéis comprar un montón de estos Pero os puedo asegurar que son muy, muy caros Y además los hacen aún más exclusivos Porque si os fijáis por aquí, uy, que se me caen Es de la marca Mundi Cromo Que esta marca dejó de fabricar sobres de fútbol Sobres de la Liga, de la Champions, etc. En 2016-2018, si no recuerdo mal Lo que hace a cualquiera de estos sobres de aquí Los más exclusivos de todo el planeta Y que encima nos pueden tocar al grande de Leo Messi Como estáis viendo por aquí, es la Liga BBVA en la LFP Y aquí tenemos a Messi, Casillas y al Kun Agüero Y estos son sobres exclusivos que te regalaban de promoción O sea, son sobres súper también exclusivos Y esto sí que es verdad que no lo voy a abrir todo Porque me gustaría tener alguno Como recuerdo, antes de abrirlo Quiero a todo el mundo reventando el botón de like Suscribiéndose y haciéndolo épico Pero no solo eso, sino que vamos a subir al PC Para ver cuáles son las cartas que nos pueden tocar en estos sobres Y el precio que pueden llegar a costar estos cromos Vamos a meter en Ebay y vamos a poner Cromo Messi 2008 A ver qué precio nos... Dios, 500 pavos, bro Y esto es un cromo, ¿vale? Que pone 275, pero bueno, no es nada Pero este cromo, perfectamente Fíjate, Mundi Cromo Es el que tenemos nosotros y nos podría salir La verdad que sería bastante top, hermano El crack pone Esta sería la parte de adelante y esta sería la parte de atrás O sea, que es un PSA 8 Es un PSA 8, ¿vale? Que cuando se gradúa, ¿vale? Porque esto está mandado a gradear Si son nivel 6, 7, 8 Son muy top, pero la más top es nivel 10 Que es que la carta está súper recta Las esquinas no están dobladas, todo top Y esta es un PSA 8 Pero hay incluso mejores... Si a nosotros nos sale un PSA 10, hermano Pero salto de emoción Acabo de encontrar otro más Del PSA 9 incluso Pero no es la misma, ¿no? No es crack Es revelación incluso Pero es un PSA 9 Por lo cual sube el precio A 1.800 dólares, hermano 1.888 Esto es una auténtica locura, gente Imaginaos que nos tocan Así que quiero a todo el mundo Levantando el botón de like Suscribiéndose y haciendo lo épico Porque ya sabéis Que por cada persona que se suscriba Voy a sortear un álbum Así que, gente, ya sabéis lo que tenéis que hacer Si queréis un álbum Suscribirse Que es totalmente gratuito Y por la parte de atrás Tiene esto Que sale Messi Porque si la temporada 2005 Nos dejó con la hostia, hermano 2005 fue cuando debutó, eh Debutó con Argentina Y dicho esto Vamos en busca de Leo Messi Chicos, como veis Tenemos los cromos aquí Todos De hecho, vamos a abrir Dos y dos ¿No te parece bien? Vale, lo veo bastante bomba Voy a abrir Yo uno de los de Qatar Tú otro de los de Qatar Vale, ese para mí Yo uno de los de Platino Y tú otro de los de Platino Vale, perfecto Dios Y estos de la liga Porque estos de Platino ¿Vale? Son todos iguales, ¿no? O sea, tienen a Messi Pero habrán los mismos cromos dentro No, no No debe No debe Imagina que ahora lo abro Y de repente me han estafado O sea, sería una locura Porque me ha costado muchísimo dinero Pero aquí sí que tenéis que elegir O sea, tienes a Messi No, por favor Vale, Messi te lo dejo a ti Venga Me lo voy a quedar Yo Y tienes a Kun Agüero Este, este que es del Barça No sabemos quién es, chicos Porque es que literalmente Yo ahí tenía 4 años Piquete, tampoco sé quién es Qué guapo que está el sobre Creo que llega el turno de Exxal De abrir los sobres Así que por favor Saquemos a Messi Y a ver si se viene un vídeo muy top Exxal, tu turno, bro ¿Cuál vas a abrir el turno? A ver Yo creo que por el de Qatar Sí, yo también haría lo mismo Literal Porque yo creo que es de los que tienes ahí El menos exclusivo Aunque si le toque a Messi La verdad que lloraría Tenemos carta de oro ¿Esto cuál es? Dinamarca, creo Dinamarca ¡Oh! Ter Stegen Hostia, no lo había visto, tío Ter Stegen Carta de oro Luego tenemos por aquí Croacia Y carta de Argentina Que es... ¡Oh! Si me hubiera tocado Messi Me desplomo Te lo juro que me habría desplomado Y de hecho Ahora me va a tocar a mí A abrir el de Qatar Así que, bro Ten por aquí Y en ese sobre va a abrir Mira, va a salir Cristiano De hecho lo voy a abrir rapidísimamente Fíjate, mira Dale, dale, dale Tengo muchísimas ganas de abrir estos sobres, eh Yo también, tío Pero no quiero que me toque una caca de carne Vale, Qatar Francia ¡Oh! Bro Es que me rayo, eh Qué épico La verdad que pasando lo que está pasando ahora Sí que verdad que tengo miedo de que no me toque a Messi Bro, la verdad que está siendo muy tocho esto, eh Como toque Messi Te lo juro que lloro, gente Bro, es que es locurísimo La verdad, chicos Es que no sé por cuál empezar Este vale 50 céntimos ahí en su época en 2008 Ahora vale muchísimo más Ah, no, este es 2009 Sí Y este es 2008 Es que de estos dos No sé cuál podría ser más exclusivo Vale, hacemos lo siguiente Abro yo este Sí Luego abres tú este Este tuyo Vale Y luego yo abro este mío Y tú abres el otro tuyo que te queda A ver, la verdad que me parece una buena opción Pero es que abrí yo de primera Es el bueno, tío La verdad que me rayo un poco Pero vale, vale, vale Voy a hacerte caso, voy a hacerte caso O eso o abre tú primero el tocho Y después El tocho para ti cuál es Este Este Sí, tío, porque es el más caro Y aparte es pelaje Vale, abro yo este Abres tú el tuyo que tienes de esta edición Y luego al revés Como te toque a Messi Mira, no sé ni cómo abrirlo, tío Es como Ay, qué miedo Ha llegado el gran momento No, tío Se ha acabado Vale Se podría venir la loquera Qué pena, eh Oh Uy, hay demasiadas cartas ¡HOLO! Blanco Rodríguez, mira cómo eran los cromos O sea, son súper La verdad que bastante feos, eh Sí, la verdad que se quedan retro Porque en ese tiempo sería súper moderno Pero ahora súper retro O sea, está como el cuerpo entero Pero mira, luego está como en el cuadradito La foto del jugador Sí Este parece ser que es defensa No sé ni quién Pero daré la vuelta, cabrón Está al revés, tío Tienes que daré la vuelta, bro No te creo, bro ¿El alicante? ¿Es del alicante? Claro, claro Hostia, qué tope Aquí pone lo que son todas las estadísticas Hola, hola Qué rando, bro Este tío Luego tenemos por aquí ¡Oh! Escudita del Málaga Qué tope Guapo Luego tenemos aquí a Arana del Castellón Por aquí Arana Rodríguez Esto es súper rando, bro Luego tenemos aquí ¡Oh! Sevilla Atlético ¡Ah, en Sevilla! Sí Muy tope Luego tenemos por aquí a Mantegui Que no sé ni de qué equipo es ¿Girona? Sí, Girona Dios, aquí tenemos por atrás, chicos Cómo se vería Y luego tenemos esta de aquí Que es la que os he enseñado antes Locura máxima, ¿eh? La verdad que es muy top Pero yo creo a Messi Vale, tenemos que sacar a Messi del Barça No nos ha tocado ninguno del Barça, ¿eh? No nos ha tocado ninguno del Barça Pero es que ahora viene la colección oficial De Trading Cards El FP Así que Vamos a ver si nos toca a Messi Que encima en el sobre de Messi Me toque Messi, ¿eh? Pfff, sería muy tocho Vamos a abrirlo así con un poco de cuidado Porque es que, tío No me quiero cargar el sobre Porque es muy exclusivo, tío Y que ahora yo me lo esté cargando Dale, 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 papá Con cuidado, eh Piqueta que se quiere guardar en el sobre Para el recuerdo, parece ser Oh, bro Vale, vale, vale ¡Hala! ¡Hala! Hay una carta buena, ¿eh? Sí Mira, mira ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver Enséñala, enséñala La vamos a dejar para la última Tenemos por aquí a Getafe, ¿vale? Vamos por aquí ¿Quién es? Y tenemos al portero de Real Murcia ¡Vamos! Vamos a sacar la carta esta Bueno, la voy a dejar para la última Porque encima tiene las esquinas redondas, hermano Es la tocha, ¿eh? Vamos por aquí ¡Hala! Vía Real Y se viene la carta top ¿La has visto tú ya? Esto Pero tampoco es lo mejor del mundo A ver Tres Dos Uno ¡Ah! Real Club Deportivo Español Tenemos el de Málaga y el de Español El de Español, hermano La esquina redondas y todo, ¿eh? Esta carta es top Es tu turno de abrir el sobre más exclusivo de la liga Y si te toca a Messi, hermano Te lo juro que yo cierro el canal, ¿eh? Cierro el canal, hermano Como te toca a Messi Vale, voy a abrirlo con... Uh, vale Tío, lo ha abierto muy perfecto, ¿eh? Tenemos Buah, esto es súper raro A ver Tenemos aquí Betis Claro, Chisco A Francisco, literalmente Chisco Luego tenemos De Levante No sé ni quién es No sé ni quién es, literalmente Me pensaba que era el Barcelona, hermano Vale, hay carta top, ¿eh? Sí, también Viene una carta top Es un jugador Es un jugador Lo voy a dejar para el tío No Levante Osasuna Segundo Sobre del sobre Platinum Y gente, de verdad Quiero a todo el mundo Reventando el botón de like Suscribiéndose Y haciéndolo épico Como siempre Estas cosas Ya la ven que solo se ven En mi canal O en el de Exal En ningún otro más Y vamos por aquí Abrirlo con mucho cuidado, hermano Intenta abrirlo como yo No te las cargas, stop Vamos a empezar con un jugador del Jerez Vale Tenemos a Mauricio A la vez A la vez A la vez Mauricio Austillo La hermana Estas cartas en verdad son top Tenemos a Tena Defensa De Rayo Vallecano Rayo Vallecano Rayo Vallecano Rayo Vallecano Y llega el último El turno De Castro Jugador De Las Palmas Gran Canaria Adelante Oh, lo que hay dos jugadores más Dos Mira, voy a enseñaros esta All Top Arango Top Platinum Esta carta es top, ¿eh? Esta carta es top Esta carta es muy top Vamos a dejarla por aquí Con cuidado No desequilibra demasiado Mirad qué guapo Mira, mira, mira Hola, se ve el arco iris ¡Ca**o! ¿Qué pasa? Rubén Castro, hermano ¿Ya? Te lo he dicho antes Sí, pero ¿sabes quién es Rubén Castro? Claro, tío Es mi padre Rubén Castro jugó En el Real Betis Balompié El Real Betis Balompié Pasó a mi equipo Al Cartagena Y del Cartagena este año Se fue al Málaga el año pasado Qué top Pero ojalá salí en los cromos, ¿eh? Qué top, hermano Vamos a enseñar esta carta Primero Quique Mateo Mejor, hermano El mejor, hermano Del Sporting de Gijón Apodo El Mejor Pero vamos a abrir dos sobres Dos sobres más Empieza ya, empieza ya Empieza el dato De verdad, chavales Todo el mundo reventando Le doy like Y suscríos Para que compremos más cosas Inclusivas de este estilo Y esto solo lo podéis ver Tanto en el canal De Piquete como en el mío Y se acabó Y se acabó Oh, mira Es que lo abro súper limpio, ¿eh, bro? Y pensar que ese sobre Me acaba de costar Un dineral Y que ponga que vale 15 céntimos Raya Es que raya Es que estos son reliquias, ¿eh? Literalmente esto Es como guardar algo Un año Me da una pena Que se esté rompiendo Pero es que en verdad Me da igual, ¿vale? Tenemos Oh ¿A quién tenemos aquí? A Julio Julio ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa, pisha? Y es que se pegan, bro Del tiempo que llevará esto Palop 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 Porto de Sevilla, hermano Super fan yo era de Palop Qué grande, bro No ¿Quién es? Tenemos a Reyes No Qué locura Dios José Antonio Reyes Calderón Hostia, tío Qué grande, bro José Antonio Reyes, ¿no? Y la última carta es la top Atlético Club de Bilbao Hoy, literalmente, el mejor Se llama Javi Martínez ¡Vamos, Javi Martínez! Este sí que lo he visto Sí, claro, cabrón Claro que lo has visto jugar Increíble, tío Qué top Javi Muy tocha Javi, tío Un saludo para ti, Javi Tenemos tu carta, hermano Javi, tío Te queremos mucho Pero vamos en busca Del cromo más exclusivo De todo el mundo Que puede estar aquí Sí, cosas Te imaginas que de repente sale Bro, sácalo Sácalo Te lo juro que tengo muchísimo miedo Y soy capaz de abrir El otro que queda Es de Raúl González Blanco No, bro Que lo deje a la gente, tío Que lo deje a la gente, hermano No me lo puedo creer Me acaba de salir José Ángel Ziganda Entrenador Otra vez Una carta del español ¿Otra? Me ha salido repetida, tío Porque ayer Qué probabilidad había De que me tocase repetida Bro, no ha tocado nada del Barça, eh ¡Iraizoz! Me va a tocar Iraizoz Literal Que dos porteros, tío Juntos Hermano Se acabó Último sobre Creo que voy a elegir uno A ver, mi abuela siempre dijo izquierda Así que voy a abrir izquierda Me está doliendo en el alma, tío Porque me han costado un dinero Y no sé esto todo Es una psicopatada esto No, no Hermano No, 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 no ¿Qué hay? Tope, hermano Muy A ver, muy Hermano Me ha tocado un jugador del Madrid, bro A ver Me ha tocado un jugador del Madrid, bro Que de ira No, no No, no, no Para, tío, parate Parate, parate, parate Parate, tío Que ha tocado, que ha tocado, que ha tocado